Madrid, 1983. Jaime Conjuro, un muchacho de 17 años, vuelve a casa de su tía Isabel tras un viaje a Inglaterra, trayendo consigo una misteriosa bola de cristal de poder aparentemente ilimitado. Isabel Conjuro, una bruja con delirios de grandeza, comienza una investigación sobre el poderoso objeto mágico que la llevará a viajar junto a su sobrino a París, Galicia, Bristol y Granada en busca de los orígenes de la bola. ¡Gracias!